En línea con esta mezcla de deporte, diversión, formación y aventura, pues tenemos que hablar también de la actividad conocida como Campus de Verano. Es una actividad que se va a desarrollar, antes no lo he dicho, pero bueno, las actividades Noche de Estrella van a tener lugar durante los meses de mayo y junio y ya en el mes de julio tenemos la actividad conocida como Campus de Verano. En esta actividad lo que pretendemos principalmente es dar cursos intensivos de golf y de pádel, que pueden ser tanto a niveles de iniciación como de perfeccionamiento, de tiro con arco, de escalada en rocódromo, bicicleta de montaña, piscina, kayak, senderismo, en fin, una amplia oferta que ocupará el mes de julio, preferiblemente en dos turnos y que desde luego va a permitir que la gente conozca bien este parque deportivo, que sin duda es uno de los mejores que tenemos, yo ya diría que no solamente en Andalucía, sino en toda España y que también pueda conocer la oferta de servicios que se tiene aquí y que desde luego pues no solamente… ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias por ver el video.